Vamos a pedir un minuto de silencio por las compañeras que ya no estaban sin poderlúmenes. Un minuto de silencio por Javier Giro de Márquez, Jiménez Guijardo Hernández, Juan Antonio Barrera Serpa, Josué Vital Castillo. Javier Giro de Márquez, 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 Javier 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 de Már Pues aquí estoy de nuevo, sigo vivo, no me he muerto Hay un pequeño problema ahorita Soy de la universidad del OVP Y pues surgió un problema el 25 de febrero El pueblo está pasando por una situación muy triste ¿Y por qué digo triste? Ya no puedes salir a la calle con la seguridad de que no te asaltaran Y de que regresarás salvo a casa Mucho menos salir con la seguridad de que regresarás Un caso reciente fue lo que pasó el 25 de febrero del 2020 UAP y UPAEP son dos universidades relacionadas con dicho caso El día 27 de febrero del 2020 Estudiantes de UAP se solidarizaron con ambas universidades Y se organizó un paro que inició a las 6 y media de la mañana Al igual que se organizó una marcha Y todo esto con el fin de que nos escuchen, nos apoyen y se haga justicia Ni un estudiante más Que asesinaron a dos estudiantes colombianos Que estaban de intercambio aquí en UPAEP Y a un chico de la UAPEP Igual asesinaron al conductor del Uber Es un tema muy duro, muy fuerte Y ahorita, como les digo, yo soy estudiante de la UBP Y la UBP se unió a esta causa Igual la ITP me parece que igual se unió Y están haciendo protestas Igual hay gente en el centro de Puebla y todo eso Y pues ahora sí que hay que unirnos a la causa Es una situación muy fea Los padres no me imagino lo que han de estar sintiendo Y nada, o sea, les voy a traer un... Ahorita me voy a acercar a la Universidad del UBP A grabar un poco Igual entrevisto a unas chavas que son mis compañeras A ver si quieren Nada, acompáñenme a ver esta triste historia Es un caso muy fuerte ¡Para mí mis panteras! ¡Quiero un partido! ¡Quiero un partido! ¡Quiero un partido! ¡Dos vivos! Bueno, aquí está un compa que se llama Gonzalo y acá está una compañera que se llama Dani. ¡Saluda, Dani! Y pues, a ver, Dani, cuéntanos qué piensas tú sobre todo esto y desde qué hora estás acá. Estamos de las 7 de la mañana y me parece que es muy interesante porque la universidad nunca había sido socialmente responsable y no se había involucrado en estas cuestiones. Y, por ejemplo, no sabíamos que ya habían asesinado a un alumno de acá en diciembre. Y tampoco, o sea, ahorita en la mañana que se presentó el caso de la chica de odontología, o sea, fue algo muy cañón porque entonces todos tenemos problemas aquí de seguridad, pero nadie se había atrevido a hablar hasta el día de hoy. Y creo que sí es importante unirnos porque como universidad y como unidad universitaria estamos muy dispersos. O sea, y qué triste que haya tenido que pasar una tragedia para que nos tuviéramos que unir. Entonces, pues, creo que está bien, pero mientras no se pierda el esfuerzo o el espíritu, todo está bien. Pues ahí está la palabra de mi amiga Dani. Saludos, Dani. No sé si estamos saliendo bien en el cuadro, pero pues a ver qué más pasa en este día. Gracias, Dani. Tamo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Igual ahorita vamos a, o me lanzo con un amigo a otros lugares, les digo que esto sí se está poniendo un poquito feo, o sea todo pueblo está alzando la voz y eso está muy bien, no hay que dejar, nos guiar por, o sea hay que ser solidarios con las demás personas, pues nada, hay que apoyar. ¡No los ve a ninguna parte! 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 Ahora, ahorita regresé a mi universidad, al UVP, y estoy con unos amigos, con el crew de mi universidad, con Salux, con el Montoya y con su hermano de Montoya, que igual es parte del crew, o sea, pero a un amigo se le ocurrió la grandiosidad de llevar agua, o sea, hay que llevarles agua de sabor, y yo creo que es una idea muy buena. Igual para aumentar, pues ahora sí que el espíritu estudiantil, no hay que decaer nunca, y pues vamos a darle ahorita timelapse de lo que hagamos. Como pueden ver, ahí viene mi amigo Montoya, cargando los jarrafones que va... ¡Ah, perro! Eso es todo, eso es todo, eso es por una buena causa, bro. Está Gonzaliux, el gran genio de la idea de llevar agua. Es que me dio sed, güey. Una verga, güey. Si yo tengo el DM hecho casi nada, yo... Ahorita vamos al Octo, igual le pongo sus redes sociales de mis amigos, y va. Y va, va. ¡No, no, no, no! Esta es la Rowena. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no. ¡No, no! Tal vez que sigas así. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No. No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 No, señora, no seas diferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. No, señora, no seas diferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. No, señora, no seas diferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. ¡Ustedes, asesinos! ¡Ustedes, asesinos! ¡Ustedes, asesinos! Bueno, pues seguimos aquí en la Marcha Cubo. Estamos con otro compañero, se llama Mike. ¿Qué opinas, Mike? O sea, ¿qué opinas de este movimiento que está haciendo el VP para unirse? ¡Ustedes, asesinos! 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 ¡Ustedes, asesinos!